Este año la Universidad Veracruzana celebra el 80 aniversario de su fundación y el mariachi universitario su vigésimo aniversario. Jorge Iván Velasco López, director del mariachi universitario, refiere que los festejos inician con un concierto en la Sala Nexa Atlacná, este miércoles en donde ofrecerán lo más representativo de su repertorio que a lo largo de 20 años han colocado en la preferencia del público. Han tenido varias generaciones y bueno, de algunos años a la fecha, hemos tenido la fortuna de estar muy solicitados por estudiantes egresados de la Facultad de Música, jóvenes que terminan su carrera de violín, de educación musical, de trompeta y que quieren formar parte de las filas del mariachi de la universidad, lo cual nos da mucho gusto porque además de que bueno, finalmente hacemos un proyecto académico que depende de la Dirección General de Difusión Cultural. El director del mariachi comentó que su objetivo es crear en la juventud el gusto por la música mexicana, por eso la invitación es abierta a toda la comunidad. La comunidad, para toda la sociedad jalapeña, para todos los visitantes que tengamos en Veracruz en estos días, desde luego la comunidad universitaria y vamos a tener el día de mañana nuestro primer concierto de aniversario en la sala anexa del Centro Cultural Tlacná, esto es a las 19.30 horas. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.